Buenas noches a todos. Aquí mi mamá les va a dejar un remedio casero que es para piedras en la vesícula o piedras en el riñón. ¿Qué ingredientes son, Mapa? Son dos ingredientes. Es una cucharada de aceite de limón. Una cucharada de jugo de limón. Este es limón amarillo. Ya lo partimos y ya tenemos el jugo. Una cucharada. Este es el limón. Ahora sí, sí. Se revuelve. Yo estoy haciendo, nomás estoy haciendo la demostración. Yo le puedo echar dos cucharadas de olivo y dos cucharadas de, y con copote. Ahora sí se va. Yo me lo voy a tomar porque esto es, yo no le tengo miedo porque yo le tengo mucha fe. Y yo me he curado con esto porque los dolores de las vesículas solamente lo aguanta el que lo tiene. Me lo voy a tomar para que vean. Esto se hace por los dientes. Para proteger nuestros dientes de, de limón. Todo eso les estoy. Ustedes pueden echar dos cucharadas de aceite de olivo, dos de limón. Y ya, en ayunas. Y por las noches se pueden tomar una cucharadita dos horas antes de dormir. Para los adultos. Se lo toman y se duermen. ¿Y por cuántos días se van a tomar eso, Mo? Esa, Mo? La mezcla. Hasta que ya no, hasta que ya no tengan piedras para que ya nunca les salgan. Ese es un remedio que hasta los va a rejuvenecer. Ese es como una comida. O sea, se toma en ayunas solamente. En ayunas y en la noche. El que lo tome en la noche siempre su piel va a estar muy bonita. Porque eso es anticancerino. Entonces no hay tiempo definido. Lo van a tomar cada noche, en ayunas o por la noche. Alcanzan una semana sí, otra semana no. Una semana sí, otra semana. Para que estén bien, este, que no tengan piedras. Para que esté bien, bien saludable su cuerpo. Y miren, solamente está ocupando aceite de olivo extra virgen prensado en frío. Entre más oscuro, mejor, ¿verdad? Y el limón. Viene en vidrio. Si el, tiene que estar la, ustedes tienen que ver cuándo se hizo. Si ya tiene dos años, lo pueden comprar. Si ya tiene más, no. Porque necesita uno consumirlo. Este extra prensado en frío. Ok. Y entonces, bueno, son dos ingredientes solamente. Es el aceite de olivo extra virgen y el jugo de limón. Tomarlo por las noches. Y en ayunas no hay tiempo definido. Pueden tomarlo una semana sí, una semana no. Eso es para remover las piedras de la vesícula y del riñón. Y eso, este, compártanlo, mi gente, por favor, para que reciban más y denle like, por favor. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Háganlo, mi gente. Háganlo. Háganlo. Chau. Háganlo. 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 Gracias por ver el video.